Por cierto, Maestro Pedro, hay que coordinar porque yo veo que ingresan y, bueno, estoy yo aceptando, aceptando, aceptando y, bueno, supongo que hay algunos chicos que no necesariamente se conocen. Sí. Bueno, lo dejo a criterio, en todo caso, de usted, ¿no? Porque veo a un estudiante en la sala de espera y, bueno, simplemente aceptan, ¿no? Sí, pero justo estaba presentando acá porque nunca lo he visto, yo lo he visto y estoy al tanto de los nombres. ¿Quién quiere Obregón Castro? Muy bien, sí, muchachos. No sé, compañero, está con otra cuenta. ¿Quién es? No sé, pero esta opción cambia su nombre para ingresar. Sí, es un compañero, por lo menos, en el chat, escriba, soy tal, profe. Bien. Por ejemplo, yo en la mañana había ingresado con el nombre Estrés y, posteriormente, pues, ya el Maestro Pedro me ayudó en la configuración, ¿ya? Bien. Bien, muchachos. Gracias. Ya. Entonces, ahora pasamos a otro temita que tiene que ver con psicología. Vamos a estudiar el desarrollo de la inteligencia. Hola. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Ya, creo que están ahí consultando, preguntando. ¿Todo bien? Ya. Entonces, continuamos. Desarrollo de la inteligencia. Vamos a presentar acá, en modo presentación, ¿ya? Este tema también lo pueden comprender como el desarrollo cognitivo. Así también lo van a encontrar, ¿ya? Lo cognitivo está relacionado al conocimiento, ¿no? Entonces, hay varias teorías acerca del desarrollo, pero no solamente del desarrollo de la inteligencia. Por ejemplo, tenemos esta teoría llamada y conocida como la teoría del desarrollo psicosexual de este señor llamado Sigmund Freud. Freud plantea cuatro etapas de desarrollo de la sexualidad y, a partir de ese estudio que realiza, va a considerar la conducta que nosotros vamos teniendo posteriormente. Por ejemplo, ya si hablamos acerca de la fase oral, ya la fase oral, es la fase donde el infante, al nacer, comienza a tener, ¿qué cosa, profesor? Comienza a tener, pues, esa necesidad de absorción de la leche materna y eso hace de que todo lo que toque a través de los labios le genere cierto placer, ¿no? O sea, teníamos un placer, pues, a nivel de la boca. Eso se llama, originariamente, pues, se le conoce como la etapa oral, ¿no? Que más o menos se va a dar de cero a año y medio. De año y medio a tres años, según Freud, pasamos a una segunda etapa. Ojo, aquellos que, por ejemplo, en esa etapa han sido destetados a destiempo, o sea que, por ejemplo, ¿no? Tu mamita te ha tenido a ti, pero no te ha querido dar tete y te ha dado el tete de la vecina o te ha dado, pues, biberón, etcétera. Más adelante vas a tener problemas, dice Freud, en la conducta que tú tienes, por ejemplo, te puedes volver bebedor, o sea, alcohólico, te puedes volver fumador, etcétera, etcétera. Ojo, por no haber superado adecuadamente esa etapa, luego viene la fase anal. Anda, profe, es en serio, en serio. Freud dice de año y medio a tres años, ya, no te alegres, ya, sientes placer, pues, por el ano. Se supone que ya eso ha superado. ¿Y por qué, profesor? ¿Qué diablos? Achachao, profe, ¿qué está hablando? Ya, es una teoría. Ya, estás feliz porque hay placer por ahí, ¿no? Bueno, entonces, todos, ya, todos, ¿no? No solo ni presidita, ni para todos. Dice, nosotros hemos pasado, pues, por todos esos estadios o etapas de desarrollo sexual. Estamos hablando de la etapa sexual, ¿ah? Y que para Freud es bastante importante en el comportamiento humano. No, entonces, Freud, justamente lo que va a mencionar es que a partir de esa etapa, ya nosotros comenzamos a controlar la salida del excremento, y eso hace de que estimulemos la parte del recto, y eso le gusta, pues, al infante, ¿no? El problema es que al no haber superado también esa etapa, más adelante tienes conductas bastante compulsivas, por ejemplo, frente a la limpieza. Y así, ¿no? Por ejemplo, con esto te voy a matar, ¿ya? Con esto te voy a matar. En el caso de tres a seis años, se le conoce como la etapa fálica, ¿ya? La etapa fálica viene del término falo, y el término falo obedece a esta definición que significa, pues, nepe, ¿no? O sea, a eso se le conoce como falo, porque incluso se le denomina al hombre como un desarrollo de la mujer, porque recuerda que el clítoris de la mujer prácticamente es, a esto que se conoce, pues, como el pene atrofiado del varón. O sea, que nosotros, los varones, somos el desarrollo biológico de las mujeres. Eso no significa de que seamos mejores, pues, como se quiera, en todo caso, llamarlo. Pero, bueno, hay toda una explicación acá. Entonces, falo, te dije nepe, pero, bueno, te lo digo, pues, no significa pene. Entonces, en esa etapa, nosotros tenemos curiosidad por nuestro sexo, dice Freud. Y a partir de esa curiosidad, comenzamos a curiosear también en los aparatos, ¿no?, reproductores, tanto de mamá y de papá. Y hay un apego bastante fuerte en torno del hijo hacia la madre y de la hija hacia el padre. A esos complejos se le conoce como el complejo de Edipo y complejo de Electra. Complejo de Edipo, el hijo se enamora de mamá, el de Electra, la hija, se enamora del padre y ve como intrusa a la mamá. Por ejemplo, ¿no?, o sea, te habrás enterado de esta señorita cuya madre nunca tuvo una buena relación y la terminó asesinando. La acuchilló casi veinticinco veces. ¿Cómo se llamaba esta señorita? Llamó, creo, no recuerdo bien, pero la acuchilló. O sea, imagínate, a su propia mamá. ¿Ya? Entonces, eso es bastante importante. Y ojo a aquellos que no han podido superar esta etapa, por ejemplo, aquellos cuyo padre no se ha impuesto frente a la relación del hijo a la madre y ha reconocido, pues, al padre como aquel que se queda con la mamá. Dice Freud que inconscientemente tú a esta edad buscas, ¿ya?, por ejemplo, si eres varoncito, buscas a una chica con las características o con el comportamiento similar de la mamá. Imagínate eso, o sea, que tu inconsciente te hace buscar. No es que tú buscas una chica distinta o crees, ¿no?, en un molde que tú mismo te has pensado hacer. No, buscas a una chica cuyas características sean similares a la de tu mamá. Igual pasa en el caso de la chica. Si papá ha sido autoritario, si papá ha sido bastante intolerante, la señorita busca una persona que tenga esas características tóxicas del padre. Entonces, ahí entenderás, ya, ahí entenderás de por qué, demonios, eres tóxico y eres tóxica. Claro, ahí está. Y si no se parecen en nada, dice Francesca, y si no se parecen en nada, entonces Freud habrá fracasado en el intento de explicación de las conductas que tú vas teniendo. Eso es, a eso se le denomina, a eso se le denomina, pues, el complejo de Lipo y complejo de Electra. Y hay varios complejos más que se van a ir desarrollando a partir de esa explicación inicial que te estoy haciendo, ¿no? Está el complejo de Yocasta, está el complejo de Héctor, está el complejo de Aquiles, etcétera, y es algo que ya tú puedes investigar por tu propio medio, ¿ya? Entonces, eso es bastante importante a la hora de desarrollar, pues, todo un conocimiento con respecto a lo que se considera, pues, al desarrollo psicosexual de Freud, ¿ya? Entonces, por ese aspecto es bastante importante reconocer que hay teorías acerca del desarrollo. También vas a encontrar otro tipo de desarrollo que se le conoce, pues, como el desarrollo, por ejemplo, de la moral. Entonces, por ejemplo, en el caso de Laurence Colbert, es un autor que habla acerca del desarrollo de la moral. Si tú te das cuenta, la moral que tú vas teniendo no es la misma moral que tenían, pues, las personas o los niños. Por ejemplo, los niños cuando juegan, ¿ah, no sale? Por favor, vuelvo a compartir su pantalla, ya que no sale la PPT, dice. ¿No sale la PPT? Sí, profesor, desde que inició la clase no sale. ¿Ahora? El desarrollo de la inteligencia sigue apareciendo el mismo. Es el mismo, es el inicio de la... Claro, es el inicio. Ojo, todavía yo no estoy explicando nada del desarrollo de la inteligencia. Lo que yo estoy explicando ahorita es que existen varias teorías que hablan del desarrollo y lo que ustedes no pueden confundir es que si yo les hablo del desarrollo de la inteligencia, estoy hablando de cómo se desarrolla el conocimiento en el ser humano. No vayas a mezclar papas y camotes en torno al planteamiento que hace Freud, en torno al planteamiento que hace Laurence Colbert. Esas teorías vienen en los exámenes de admisión. Por ejemplo, la teoría de Laurence Colbert plantea el desarrollo de la moral. Por eso, son ejemplos para que tú entiendas a profundidad de este tema. En la teoría de Laurence Colbert, él establece tres etapas del desarrollo de la moral. Primera etapa, por ejemplo, a diferencia tuya con un niño, un infante no distingue entre lo que es correcto e incorrecto. Tu hermanito, ¿por qué cuando ve un charquito de agua va y comienza a saltar sobre ese charco? Tú no harías eso a esta edad que tú tienes. Es muy distinto tu conducta, tu comportamiento, tu moral a la conducta que tiene un niño. Tú ya sabes qué reglas es las que se debe de cumplir y qué reglas no. En cambio, un niño está en un proceso de desarrollo de la moral. Por eso que ahí se habla del desarrollo de la moral. Hay también otro estudio que se conoce como el desarrollo sociocultural. ¿Quién establece ese estudio? Este señor bastante conocido como Erickson. Él habla acerca del desarrollo psicosocial. Entonces, él establece ocho etapas y todo esto se estudia en desarrollo humano, ¿no? Se hace o se trata de establecer toda una relación, ¿ya? Claro, milagros, ¿ya? Entonces, ahora entenderás que cuando estudiamos acerca del desarrollo de la inteligencia no solamente o no estamos estudiando otros desarrollos más. Tú puedes hablar, por ejemplo, cuando vamos a hablar de un muchacho de cero a dos años de edad, no te vas a poner a hablar, pues, allá profe, comienzan a gatear. Allá profe, este, no sé, tienen apego a su mamá, sí, pero el apego no es parte del desarrollo de la inteligencia. ¿Te das cuenta? Entonces, eso que quede bien en claro, ¿verdad? Que quede bien en claro. Entonces, continuamos, continuamos, gente. Ahora sí, ingresamos a esta teoría planteada, pues, por el señor Eric Eriksson. ¿Qué estoy hablando? Jean Piaget. Jean Piaget, un psicólogo suizo, estudia el desarrollo del conocimiento. Seguramente, ¿ya? Seguramente, en el caso de, del desarrollo cognitivo, no es la única teoría ya actualizada, pero es una teoría que viene constantemente en los exámenes de admisión. Por ejemplo, a partir de esta teoría, cuando tú llevas a tu hijo a un hospital, el psicólogo, el médico del hospital va a realizar algunas actividades para que el muchacho pueda realizar algunas actividades propias de esa edad. Y si es que no realiza esas actividades, evidentemente, van a hacer, pues, algunas calificaciones de promedio. Entonces, en el caso de Jean Piaget, es el que va a hacer este estudio que nosotros bastante conocemos, ¿no? Porque tenemos hermanitos menores, conocemos a nuestros primitos, y todo eso es importante. Entonces, vamos por acá. Desarrollo cognitivo, recuerda que el término cognitivo también viene en los exámenes de admisión. Cognitivo significa conocimiento, también denominado desarrollo de la inteligencia, ¿no? De Jean Piaget. Conceptos básicos que tú tienes que manejar, ¿ya? ¿Qué cosa es un estadio? O también denominado estadio, ¿ya? Porque hay algunos que ven sin tilde y piensan que está escrito incorrectamente. El estadio o estadio hace referencia a las características propias de una etapa de desarrollo. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de estadio, son características propias de una etapa, de una edad en la que se va a establecer esas características. El esquema mental hace referencia a esa representación mental que nosotros constantemente utilizamos. Estos dos terminitos han venido en muchos, en muchas universidades. ¿A qué se le denomina asimilación y a qué se le denomina acomodación? Asimilación y acomodación. Con esto lo explicamos. El esquema es un concepto o estructura que existe en la mente de un individuo para organizar e interpretar la información. A eso se llama esquema mental también. La asimilación. ¿Qué cosa es la asimilación? La asimilación es el proceso mental que ocurre cuando el niño incorpora nuevos conocimientos a los ya existentes. Ahí se llama asimilación. Y profe, acomodación es el proceso mental que ocurre cuando el niño ajusta información hacia los nuevos esquemas. Ejemplo profesor, un ejemplo sencillo. En la habitación hay y existe pues un conjunto de muebles. Pero quieres ingresar un nuevo mueble. Ese nuevo mueble ya corresponde a lo que es la asimilación. Pero ese nuevo mueble no lo vas a poner en cualquier lugar. Necesitas reacomodar y organizar todo el espacio para que ese mueble ingrese a un espacio que esté acorde con todo tu habitación. Entonces, ¿qué estás haciendo? Acomodación. Ese es un ejemplo se podría decir análogo en función de la inteligencia. Entonces, ¿cómo funcionaría la inteligencia? Por ejemplo, el niño ha asimilado qué cosa es un gato. Entonces, cuando ve un gato dice miau. Pero cuando ve un perro por primera vez el niño dice miau. Y su mamá le dice eso no es miau. Eso es guau guau. Ese es un perro, hijo. Entonces, ¿qué significa? Está ingresando una nueva información. ¿La de qué? La de un perro porque primero sabía que era un gato que tenía cuatro patas, orejita y decía miau. El otro es parecido pero no es igual. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a hacer la mamá? La mamá al darle esa nueva información, el niño va a asimilar esa distinción y además va a reacomodar y la reacomodación o la acomodación de esa nueva información en su esquema mental a eso se llama pues acomodación, ajustar, reorganizar toda la información de esa de ese nuevo contenido que está ingresando. Entonces, profesor, eso significa que asimilación y acomodación están juntos o sea que constantemente trabajan, claro, ingresa el nuevo dato, se reorganiza toda la información a eso se llama acomodación, el ingreso de datos asimilación. Hasta ahí, ¿me estoy dejando entender? ¿Está claro alguna pregunta por parte de ustedes? A ver gente, ¿puede volver a buscar una vez más profesor? Por favor. No escucho bien. ¿Qué me decían? ¿Regresar a la siguiente o a la anterior imagen? No, profesor, lo puedo explicar una vez más. Ya. Explicar una vez más. a ver, 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 ¿qué me dijo? ¿Milagros? Milagros. Me pidió que explique una vez más, creo. ¿Me escucha? Sí, profesor, sí se te escucha. Ya. ¿Qué me estabas hablando, hija? ¿Qué me decías que explique nuevamente? Sí, profesor. ¿Cuál exactamente? ¿Lo que es el término de acomodación y asimilación? Eh, acerca del proceso cognitivo, profesor, esquema asimilación y acomodación los tres. El proceso cognitivo me dices, ¿no? Sí, profesor. Ya. Bien. El, en realidad, cuando nosotros hablamos, te decía, de lo que es la, el desarrollo cognitivo, nuevamente, te repito, lo cognitivo viene de conocimiento. O sea, ¿qué significa? Que, por ejemplo, a diferencia de la etapa del colegio, tú a esta etapa ya has alcanzado otros niveles de conocimiento. Por ejemplo, tu hermanita a nivel de conocimiento no tiene el mismo conocimiento que tú has alcanzado. Por ejemplo, si nosotros hablamos de los niños, a un niño hable de refranes. A un niño de cinco o seis años dile, a caballo regalado no se le mira a los dientes. Él te va a mirar raro. ¿Por qué, profesor? Porque él o ella no entiende todavía los refranes. No entiende lo que es el lenguaje metafórico. Entonces, cuando hablamos de desarrollo cognitivo es que hay cambios a nivel de nuestro conocimiento que se han ido a desarrollar. Entonces, a eso se llama lo cognitivo. Y en este desarrollo cognitivo te decía que están estos dos procesos bastante importantes de asimilación y acomodación. Cuando asimilas es cuando ingresa una nueva información. Pero esa nueva información no es que tú vas poniendo en tu esquema mental como una cuestión de suma nada más. Sino que esa nueva información tiene que reorganizarse dentro de todo el conocimiento que tú tenías. a esa reorganización se le conoce como acomodación. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, en psicología antes se pensaba o por lo menos has crecido pensando eso de que solamente teníamos los cinco sentidos. Pero luego ya cuando desarrollamos lo que es el tema de sensación hay una nueva información que te brindé que existen más sentidos. Entonces, ¿qué cosas has hecho? Has asimilado ese nuevo conocimiento y además has acomodado todo ese conocimiento en función de lo que ya tenías. A eso se le conoce como acomodación. Entonces, asimilas, incorporas una nueva información, acomodas, reorganizas esa nueva información en torno a la información previa que ya tenías. Entonces, a eso se le conoce como acomodación, asimilación, ingreso de nuevos contenidos, acomodación, reorganización de los esquemas que tú ya tenías anteriormente. No sé si me he dejado entender. estadio, estadio, ya te dije, son características propias de una etapa. Por ejemplo, de cero a dos años hay ciertas características, eso se llama estadio. De dos a siete años hay otras características. Entonces, el estadio se entiende como características propias de una etapa del desarrollo cognitivo. ¿Está claro? Todo claro. Sí, profesor. Y, Nicole, en el caso del esquema, el esquema mental es todo lo que tú reestructuras. Por ejemplo, si yo te digo, a ver, Nicole, ¿qué cosa para ti define qué cosa es un mamífero? Entonces, lo que tú vas a hacer es utilizar esquemas mentales que te van a permitir diferenciar a los mamíferos de otras especies. Por ejemplo, si yo te digo a las matemáticas, a ver, Nicole, ¿cuánto sería cuatro menos ocho? Entonces, lo que tú vas a hacer es utilizar tu esquema mental, una reglita mental, donde vas a establecer cómo es que vas a hacer esa resta, ¿no? Hay un esquema mental, una regla, ¿no? donde tú finalmente vas a utilizar mentalmente. O sea, el esquema mental es todo lo que tú representas a través de ideas y que te permite, pues, hacer operaciones mentales, ¿no? A eso se llama esquema mental. Y nosotros constantemente utilizamos, pues, esquemas mentales, ¿no? Claro, el niño, por ejemplo, también utiliza sus propios esquemas mentales, ¿no? Sus propias reglas, por ejemplo, es parte de sus esquemas mentales. Su propia numeración, por ejemplo, se está representando, ¿no? A través de los números, vieras cómo cuentan, Uno, cinco, veinte, y a través de una representación mental. Cuando, por ejemplo, el niño tiende a darle vida a los objetos, Nicole, le da vida a los objetos, ¿no? Mi muñeco me habla, conversa con la muñeca. ¿Eso qué cosa es? Es propio de la representación mental que está teniendo el sujeto. ¿Verdad? Muy bien, ahí está mi amigo Omarcito, Omar Gino Montes, un saludo. No apagues la cámara, pues, hombre, ¿no? Acompáñanos acá. No seas como tu profe. Chuncho, no, bueno, he tenido alguna dificultad con la cámara, espero ya restablecer esta semana. Continuamos. Entonces, muchachos, Jean Piaget establece cuatro estadios, también puedes denominarlo etapas de desarrollo. Cuatro estadios, cuatro etapas de desarrollo. Primera etapa, la primera etapa es el estadio sensorio-motor, sensorio-motriz. Así se le conoce. ¿Ya? ¿Por qué sensorio-motor? ¿De dónde viene el término senso? ¿Ya? Viene de sensorial. ¿De dónde viene el término motor? Viene de movimiento. ¿Ya? Cuando veas en psicología el término motor viene de motricidad, de movimiento. De ahí viene la motricidad fina, la motricidad gruesa, por ejemplo. Eso es lo que te han enseñado en primaria, ¿no? Cuando tú realizabas alguna, por ejemplo, la maestra inicial para que desarrolle, ¿no? Las yemas de tu dedo, te mandaba a hacer, pues, bolitas con papel crepé, ¿no? Claro, haz bolitas y pega tu cuaderno, decía, ¿no? Pero quien terminaba haciendo esas bolitas, ¿quién era tu lindísima mamá? Pues, ¿no? Por eso que mamá tiene una bonita letra y, bueno, pues ustedes tienen letra de borracho, ¿no? O letra de extraterrestre. Entonces, el desarrollo-motor significa de que el infante comienza a manipular los objetos a través del tacto y a través de los sentidos. Se relaciona con el mundo a través de los sentidos y a través del movimiento. Ese es el estadio sensoriomotor o sensoriomotriz, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con los primeros reflejos innatos. Innatos, innato, también ese término proviene bastante innato. Justo hablamos acerca de la teoría de Descartes. La teoría de Descartes, que es del racionalismo, también es conocido como innatismo. ¿Pero qué tiene que ver con esto, profe? Bueno, el término innato, innato significa que has nacido con eso, ¿ya? Por ejemplo, por ejemplo, cuando nace el infante, tiene la reacción de búsqueda del pezón de mamá. Una vez que encuentra el pezón de mamá, comienza a succionar leche. Comienza a hacer ese movimiento de succión. Quiere sacar la leche de mamá. Entonces, ahí la pregunta es, ¿dónde ha aprendido eso? ¿Dónde? O sea, ¿quién le ha dicho de que tiene que buscar y luego hacer ese movimiento de succión? Entonces, eso es lo que ocurre en lo que se denomina, pues, los reflejos innatos. Los reflejos innatos son reacciones innatas que tiene el infante como parte de esta etapa sensoriomotriz. ¿No puede llamar reflejos innatos? Por ejemplo, también tienes, y esto ha venido en los exámenes de admisión, casos San Marcos, Villarreal, etcétera, a los distintos tipos de reflejos innatos. El que te comenté es el reflejo de succión, pero hay otro, ¿ya? Seguramente tú has visto y habrás experimentado también eso. Cuando tú le pones un dedo, tu dedo, porque no le vas a poner tu mano a la manito del infante, le pones en la palma de su manito, el infante tiende a cerrar su mano. ¿Alguna vez has hecho eso? ¿Ya? Le pones tu dedo en la palma, en la palma de su mano y lo cierra, lo cierra automáticamente. ¿Sabes cómo se le conoce a ese reflejo? A ese reflejo se le conoce como el reflejo palmar o también conocido como el reflejo darwiniano. Así se le conoce. ¿Ya? Incluso, ¿no? Cerradito las manos, cuando te ha cogido el dedo, tú lo puedes levantar y se agarra bien. Claro que si se suelta escapa, ¿no? Escapa, corre por tu vida. ¿Ya? Otro reflejo, el reflejo de, a este se llama el reflejo de sobresalto o también conocido como el reflejo de moro. Así se le conoce. ¿Ya? ¿Y cómo funciona el reflejo de moro? Algún sonidito, algún sonidito, ¡pah! Chancas, él está echado en la cama y sus bracitos botan hacia adelante. O si no, lo tomas, ¿no? De la parte de su espaldita, en unos 5 centímetros lo sueltas y sus bracitos ¡pum! Botan hacia adelante. Esos reflejos son bastante importantes para los pediatras. ¿Qué pasa si el infante no realiza esas acciones? Eso quiere decir que no hay conexión de sus extremidades con el centro nervioso. Eso es bastante importante, como te digo, sobre todo en esa etapa que los infantes no pueden hablar. ¿Ya? Entonces, hay otros reflejos más, por ejemplo, como el reflejo de Babinski. El reflejo de Babinski hace mención a ese cuando tú le pasas tu dedo por la planta del pie abre armónicamente todos los deditos. Ese es el reflejo de ¿Es eso cierto? ¿Cuál? Lo último. ¿El reflejo de Babinski? Ajá. Tania no me está escuchando bien. ¿Alguien más le pasa eso? Todo bien, profe. Sí, todo bien. Se edita. Ya. Como que el eco se regresa, profesor. A ver, si está mejor así o se me escucha mejor. Ahora se le escucha mejor, profesor. ya, entonces, así está mejor. Sí, profesor. Ya, genial, continuamos entonces, ¿ya? Entonces, lo último que me estabas preguntando acerca del reflejo de Babinski, que era cierto, me estabas diciendo, ¿quién me estaba comentando eso? ya, el reflejo de Babinski, a cualquier infante, tú pones tu dedo sobre la planta de su piecito y pasas suavecito por un costadito y vas a ver que todos los deditos de su pie, los deditos se van a separar armónicamente. A eso se le conoce como el reflejo de Babinski. Hay otros reflejos más, está el reflejo, por ejemplo, de la marcha. A un recién nacido tú le agarras de la cintura y le pones en posición vertical y va a comenzar como si estuviese caminando, como si ya supiera caminar. A eso se llama el reflejo de la marcha. A otro profesor, el reflejo de, a este reflejo se le conoce como el reflejo de, de, del nadador. Tú le pones en una tina con agua y comienzas a hacer movimientos rítmicos como un nadador profesional. Es una cantidad de reflejos que tiene el recién nacido. Entonces, esa es parte del estadio sensorio motor. Las reacciones circulares primarias son aquellas reacciones que el infante tiene en función de, por ejemplo, poner su manito sobre, sobre la boca, ¿no? Entonces, el soldito se estimula, se, se estimula ¿no? A eso se llama reacciones, reacciones circulares primarias. En el caso de las reacciones, también hay reacciones circulares secundarias, ¿no? Son acciones intencionadas que repiten los infantes, pero no por simple gusto, sino por alcanzar resultados. Se le denomina secundaria porque sucede fuera del cuerpo del niño, o sea, ya no utiliza su manito, sino que utiliza algún objeto, ¿no? Por ejemplo, un juguete que tiene que girar, entonces, lo que hace él es hacer girar ese juguete y eso pues genera también un proceso ya de conocimiento un poco más elevado, ¿no? A diferencia del que tenía pues el primario, ¿no? Que simplemente se establecía a través de su propio cuerpo, ¿no? Y están las reacciones terciarias, circulares terciarias. ¿Cuándo se da eso, profe? En esta etapa experimentan comportamientos novedosos, no solo repetitivos, como en las etapas previas, ¿no? Como en la primera, segunda, sino que modifican sus acciones para ver qué sucederá en vez de limitarse a repetir el mismo comportamiento, ¿no? Por ejemplo, buscan, buscan, ¿no? Sonreírle a una persona para que esa persona les dé una respuesta también de sonrisa. A eso se llama reacciones circulares de tipo terciaria. En el caso de la permanencia del objeto, esto es bastante importante, incluso, esta es una de las características, escucha bien, más importantes de este estadio sensoriomotriz. Si en los exámenes de admisión lo que más ha venido en torno a este punto es justamente la pregunta por la permanencia del objeto. ¿Alguna vez has visto algún niño que cuando tú, por ejemplo, o él está jugando con su carrito, etcétera, tú tapas ese carrito con algo y el niño tiene ya la noción de que ese carrito está escondido y saca el objeto, eso de la permanencia, eso se llama permanencia del objeto, o sea que ese infante desarrolla esa noción del objeto que está ahí a pesar de que ha salido de su campo visual, por ejemplo, la mamá cuando sale del cuarto, el infante si bien es cierto, comienza a preguntarse dónde está mamá, pero él sabe que detrás de esa pared, detrás de ese muro se encuentra mamá, a eso se llama permanencia del objeto, el infante a esta edad comienza a buscar al hermano que está dentro del afrazado descansando lejada del afrazado, entonces a eso se llama permanencia del objeto, a los 18 meses aproximadamente año y medio aparece lo que es el lenguaje, o sea las primeras palabras si bien es cierto se van a consolidar al año pero esas palabras es como las palabras de un lorito que simplemente repite el sonido pero en el caso de la aparición del lenguaje esta aparición del lenguaje ya tiene un contenido, ya tiene un significado y eso es bastante importante en esta etapa del desarrollo pues se llama aparición del lenguaje entonces por ejemplo va a establecer palabras como abrir y ese término abrir lo va a utilizar en varias cosas por ejemplo para no te dice pélame esta naranja te dice abre esta naranja abre la puerta abre abre la cama en vez de decir estira la cama o sea hay términos que va a utilizar en distintos significados en esta etapa aparece el lenguaje tú puedes decir profesor mi hermanito habló al año nada más puede pasar eso pero recuerda que estos estudios no son en función solamente de casos no solo son en función de un individuo este estudio que hace Piaget es en función de un grupo de individuos que ha podido investigar entonces Milagro dice o sea piensa que desaparece cuando ya no lo ve el objeto en realidad un recién nacido hace eso Milagros alguien que ya tiene 12 meses aproximadamente entre 8 a 9 meses ya el infante comienza a darse cuenta de que a pesar de que ha salido de su campo visual el objeto ahí está entonces eso es lo que logra en esta etapa a eso se llama permanencia del objeto o sea al margen de que desaparece de su campo visual él se da cuenta de que el objeto está ahí ya por eso es que incluso cuando quiere algo apunta a una caja y sacas esa caja ahí que cosa está está su juguete ya yo he hablado a los 3 años dice Cristian ya imagínate Cristian imagínate eso tampoco no significa nada o sea no 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 vayas a pensar que porque hablas tempranamente ya eres un genio no necesariamente yo siento que se jala mi cabello mucho no no jala quien está jalándole mucho su cabello a su compañero por favor deje de hacerlo muy bien continuamos inteligencia práctica sin participación del pensamiento hace actividades motoras sin la necesidad de utilizar el pensamiento ya entonces esa es la etapa denominada sensoriomotriz recuerda que se da de 0 a 2 años y el infante lo que hace es relacionarse con los objetos a través de sus sentidos y a través de sus movimientos corporales en el caso del estadio preoperatorio ya porque se le llama preoperatorio pre-antes de las operaciones preoperatorio antes de utilizar que cosa profesor el razonamiento antes antes de establecer un pensamiento lógico entonces a eso se le conoce como el estadio preoperatorio de 2 a 7 años te vas a recordar todas las cosas que hacías en esta etapa no existe ¿qué cosa? el dominio de la lógica acá no hay nada de causa y efecto eso no se da esta etapa preoperatorio que es la de las operaciones anteriores se va a dividir en dos uno es el subestadio simbólico y el otro es el subestadio intuitivo el simbólico es de 2 a 4 años el intuitivo es de 4 a 7 años en el caso del estadio simbólico simbólico o de la fantasía porque hay toda una simbolización a esta etapa también se le conoce como el estadio o el subestadio simbólico representacional también se le conoce entonces acá vamos a tener ciertas características que van a ocurrir de 2 a 4 años una de ellas la imitación diferida que significa imitación a diferencia ojo ojo muy ojito si te preguntasen en un examen en qué estadio del desarrollo de la inteligencia el sujeto es más imitativo es en esta etapa de 2 años hacia adelante ¿ya? ¿por qué profesor? cuando tú ves observas a un niño que está en la etapa de sensorial matriz de 2 a 4 de 2 digo de 0 a 2 años no sé si alguna vez has subido a un carro y a este niño le ha sacado la lengua o le ha cerrado los ojos y el niño hace lo mismo esa imitación no es diferida ¿por qué? porque es una imitación directa en el sentido de que a ti te utiliza de modelo de molde en cambio la imitación diferida si bien te utiliza como modelo pero no necesita que tú estés presente entonces a esta imitación se llama diferida porque esta imitación se hace cuando ni siquiera el sujeto esté allí presente juegan ¿qué cosa? a la cocinita juegan a ser abogados juegan a ser médicos ahora que en la pandemia cantidad de niños que se están dedicando a ser médicos en casa ¿ya? a eso se llama imitación diferida o imitan la conducta de algún animalito de algún objeto por ejemplo ven al perrito imitan al perrito estoy en modo perro te dicen ¿no? o si no se ponen en modo avión entonces comienzan a corretear por todo toda la casa esa es la imitación diferida cuando nosotros hemos hemos hecho eso ¿no? hemos jugado a la cosmetóloga por ejemplo ¿no? ¿cuántas muñecas no has malogrado en el camino le has cortado la parte de su de su cabello ¿no? la parte de su pelo a la muñeca y poco a poco le has dejado calva ¿no? papá le pregunta ¿qué ha pasado? ¿no? le ha agarrado cáncer todavía para justificar todo lo que hace a la muñeca es parte de la imitación diferida ¿qué cosas no has jugado papá mamá etcétera etcétera a eso se llama imitación diferida ¿en qué etapa se da? en el subestadio simbólico el egocentrismo cognitivo ¿qué significa egocentrismo cognitivo? no vayas a pensar que ese egocentrismo que todo es mío no, no, no el egocentrismo cognitivo tampoco que lo entiende todo tampoco el egocentrismo cognitivo muchachos que se puede desarrollar en el que tampoco escucha bien el egocentrismo cognitivo cognitivo te dije que es conocimiento estos niños de esta etapa de dos a cuatro años piensan de que todas las cosas que ellos ven sienten etcétera al igual pasa en el resto ejemplos ejemplos ¿verdad? ¿por qué has bañado a tu hermanito? porque yo tengo calor ¿qué tiene que ver que te hagas calor? el niño piensa que como él tiene calor su hermanito también tiene calor y por eso hay que bañarlo así piensan ellos por ejemplo acá tienes una una imagen justamente que es seleccionado para el egocentrismo cognitivo esta niña ya que supongamos que está en la edad de dos a cuatro años con esto se establece este ejemplo también mira estas tres montañas esto es una maqueta ella va a ver que primero está esta montaña luego está esta otra y luego está la pequeña pero sabes qué cosa es lo que va a pensar en su egocentrismo cognitivo ella que la muñeca también va a ver de la misma manera o sea eso qué significa profesor ella va a pensar que la muñeca no está viendo que primero es la montaña chiquita y luego la del medio y luego la del final ella va a pensar de que ella mira al igual que ella o sea que está viendo primero la montaña grande luego la mediana y luego la chiquita a eso se llama egocentrismo cognitivo no salen de su punto de vista ¿se ha entendido? hola entendido otro ejemplo más sencillo todavía ¿por qué se tapan los ojitos? cuando juegan a las escondidas ¿qué piensan? no hacer trampo ¿cubrirse los ojos no van a ver nada? claro ¿por qué? porque él tampoco ve pues ¿te das cuenta? me voy a tapar ¿no? la parte de los ojos no veo nada por lo tanto el resto tampoco no mira ese es egocentrismo cognitivo ¿se entiende? ¿se entiende o no? ¿por qué me tapo la oreja la orejita me tapo ¿no? para no no escuchar nada entonces como no escucho nada el resto también está en silencio así hace o sea que no puede salir de su punto de vista de cómo cómo piensa cómo siente eso es lo que pasa en el egocentrismo cognitivo hasta ahí ¿estamos bien? sí pero continuo animismo darle vida a los objetos animismo es darle vida a los objetos eso se llama animismo infantil ya por eso que los niños sienten de que conversan con las con los objetos con las cosas sienten de que el muñeco tiene vida la muñeca siente que el sol los persigue la luna les está hablando ¿no? el cielo está triste mamá dicen ellos utilizan ese tipo de expresiones ahí se llama animismo infantil y el niño está yendo se choca con la carpeta y comienza a llorar mamá llama la mamá mamá gallina me ha pegado ¿quién? la mesa me ha pegado pega le dice ¿no? y la mamá le da de alma a la pobre mesa ¿no? pa toma mesa ¿no? eso no se hace ¿para qué le has pegado a mi hijito? y el mocoso pues piensa que realmente la mesa pues está sufriendo el embate de la furia de mamá ¿no? y se contenta y todavía ¿no? se levanta y va y en tono amenazante le dice y a veces es para que la próxima no te metas conmigo todavía dice ¿no? entonces a eso se llama animismo darle vida a los objetos inertes o sea que no tienen vida pues como si lo tuviera artificialismo ¿qué cosa es el artificialismo? es pensar de que las cosas de la naturaleza han sido construidas por las personas mayores ¿verdad? por ejemplo un niño en otra conversación con otro niño va a decir mira ese cerro mi papá lo ha construido con mis tíos a eso se llama artificialismo pensar de que las cosas de la naturaleza han sido hechas por gente mayor que miran al río y el río dice mi papá ¿no? mis tíos le han echado agua ¿no? por eso hay río finalismo finalismo significa de que en esta etapa los niños tienden a pensar ¿no? los infantes tienden a pensar de que todas las cosas en la realidad pasan y ocurren por algo no ocurren al azar llueve porque los animalitos tenían ganas de tomar agüita sale el sol porque yo estaba con frío eso es finalismo todo tiene una finalidad eso ocurre en esta etapa simbólica ¿ya? en el caso del subestadio intuitivo vas a encontrar eso que se conoce como la irreversibilidad irreversibilidad ¿qué significa profesor? la irreversibilidad y y es la negación ¿no? es todo lo contrario de la reversibilidad ¿qué cosa es lo reverso? lo reverso es realizar operaciones en doble dirección por lo tanto la irreversibilidad significa que en esta etapa intuitiva de cuatro a siete años todavía no puede hacer operaciones en doble dirección o por lo menos no en mayor cantidad por ejemplo si a un niño de esta etapa tú le dices si de acá a Huancayo son ocho horas de viaje ¿cuánto será de Huancayo hacia acá? este niño te va a decir no sé entonces todavía no desarrollan su pensamiento reversible ¿ya? entonces a eso se le conoce como irreversibilidad centración ¿qué significa centración? los niños en esta etapa solamente se centran en una característica del objeto más no en otras cualidades que pueda tener ejemplos profesor ejemplos un niño tiene una moneda de cinco soles tú ya desgraciado abusivo agarras tu moneda de dos soles bamba inti todavía y vas cuántas veces no has estafado hacia tu hermanito y le dices mira yo tengo dos monedas ¿ya? esa es la de sol que están saliendo o lo lo has bañado tal vez en mercurio y brillan y pobrecito porque brillan y porque son dos monedas te termina entregando su moneda de dos de cinco soles estafado pero feliz con esas dos monedas que tú le has dado él dice yo tengo dos y tú tienes uno y él piensa que el estafado eres tú entonces ¿qué ha pasado? el niño solamente se centra en una característica en ese ejemplo se centra ¿en qué cosa? se centra en la cantidad nada más ¿cuántas veces no has hecho eso con tu hermanito? habla oye confiésate ahí está ahí está confesiones confesiones en la hora Ochoa dice eso yo le hacía a mi hermanita dice alguien que por interno me está haciendo llegar yo no he hecho eso dice ya confiésate entonces en esta etapa de la centración ocurre eso ¿ya? en esta etapa de la centración ocurre eso entonces un ejemplito de eso sería acá ¿ya? ahí está ahí está en las confesiones ahí está entonces el niño pero mi hermanita intercambiaba un sol por unos 50 y se alegraba dice todavía mira todavía ¿no? mira el niño concentra sus pensamientos en solo un aspecto de un objeto eso se llama centración ¿no? por ejemplo el niño dice yo no vivo en América yo vivo en México dice ¿no? solamente se centra en el país donde vive el niño es incapaz de conservar las características de un objeto hay una demostración que hace Piaget con respecto a estos dos tubos de ensayo existían dos tubos de ensayo del mismo tamaño con la misma cantidad de líquido y el niño el niño de esa edad lo observa y uno de estos tubos de ensayo lo que hace Piaget es vertir en otro que es mucho más ancho y eso hace que el nivel ¿no? del contenido pues es baje y al niño se le pregunta ¿cuál de los dos tiene mayor cantidad? y el niño dice esto o sea que por el nivel se dejó guiar a eso se llama centración y hay que tener bastante pues cuidado con eso ¿no? entonces por último lo que es el razonamiento transductivo razonamiento transductivo es ir de lo particular a lo particular ¿qué significa eso profesor? acá se condicionan los niños pues la mamá va al hospital y sale con un hermanito la segunda vez también lo acompaña este chiquito y como en la primera vio que su mamá había salido con un niño en brazo a la siguiente piensa que va a ser lo mismo por eso es que los niños se condicionan bastante en esta etapa como la primera vez fue al supermercado y le compraste algo la segunda que vas a ir también tienes que comprarle algo ese razonamiento transductivo cada vez que yo voy a un lugar me va a dar algo ¿ya? muy bien entonces pasamos a otro estadio de las operaciones concretas se le conocen operaciones concretas porque en esta etapa el sujeto ya concretiza su pensamiento ya no tiene el pensamiento animista ya eso de que papá ¿no? este acrilín lo han matado o papá hay que buscar llámalo a Goku esas cosas ya en esta etapa dejan de ser fantasiosas acá ya aterriza comienza a entender que hay cosas que no son pues propios de la realidad por eso se llama estadio de las operaciones concretas aparece el dominio lógico sin desligarse de la realidad concreta ¿ya? eso es bastante importante porque profesor porque en esta etapa ya si bien es cierto realiza ya operaciones pero realiza esas operaciones con objetos concretos por ejemplo quiere contar utiliza sus dedos quiere sumar utiliza los dedos ¿ya? cuando tú le dices María tiene 5 años el niño lo primero que va a hacer es no, no, no María no tiene 5 años mi vecina mi vecina o sea va a concretizar ese ejemplo que tú le estás dando entonces en esta etapa ¿cuáles son sus características principales? reversibilidad o sea puede hacer operaciones en doble dirección o puede realizar operaciones mentales puede hacer seriación puede hacer clasificación puede conservar la sustancia seriación clasificación ¿qué es eso profe? entonces acá lo vamos a tener seriación ¿qué cosa es? establecer un patrón si tú a un niño le dices a ver si primero pongo un círculo rojo luego pongo un triángulo luego pongo un círculo luego pongo un triángulo a ver continúe el patrón a eso se llama seriación en esta etapa ya pueden hacer eso ¿ya? en la clasificación en cambio lo que hacen es organizar según la forma según el tamaño según el color a eso se llama clasificación en esta etapa se va a dar todo eso conservación de la sustancia ¿recuerdas al niño que no distinguía no distinguía ¿no? o decía que era distinto la cantidad en esta etapa el niño ya conserva la sustancia en esta etapa de 7 a 12 años él se da cuenta y dice no, ambos tienen la misma cantidad a mí no me vas a engañar eso es lo que ocurre en la etapa de las operaciones cogeras en el estadio operacional formal que es de 12 a 16 años que es la etapa en la que tú te encuentras se va a desarrollar lo que es el pensamiento abstracto o sea no necesita ya de objetos concretos como chapitas deditos para realizar operaciones en esta etapa el pensamiento ya es un pensamiento representativo a nivel de esquemas que puede realizar operaciones mentales pensamiento probabilístico si me pongo tal cosa si le llevo tal cosa si le llevo chocolate tal vez le llevo rosas le llevo otra cosa ese es el pensamiento probabilístico en esta etapa ya puedes hacer probabilidades razonamiento hipotético deductivo aquí ya haces razonamientos que parten de las generalidades a algo particular a eso se llama razonamiento hipotético deductivo si hoy no estudio mañana probablemente no apruebe en el examen razonamiento hipotético deductivo lenguaje metafórico lenguaje metafórico es cuando tú interpretas o sabes cuál es el significado de de la metáfora que estás utilizando o sea tú sabes tú por ejemplo si yo te digo no a caballo regalado no se le mira los dientes tú entiendes si yo te digo más vale pájaro en mano que sientas volando tú me entiendes un niño en el estadio concreto no va a entender si tú le dices a caballo regalado no se le mira los dientes lo primero que va a hacer es representar la imagen de un caballo con su diente o sea es así el niño en cambio el que tiene ya la operación formal de 12 a 16 o a más años ya entiende lo que es el lenguaje metafórico ya entonces a eso se le conoce como el estadio de las operaciones formales acá es mucho el pensamiento es abstracto acá el pensamiento es concreto acá yo puedo realizar relaciones lógicas de forma abstracta acá necesita todavía de objetos representativos de cosas eso es en torno a la teoría de desarrollo del pensamiento según Jan si es cierto vamos por acá vamos a salir y nos vamos a la práctica entonces dice lo siguiente acá si no se cambia el nombre ya bueno acá lo voy subrayando tú vas copiando el establecimiento de nuevos nexos nerviosos que facilitan la adaptación es la nuevos nexos si son nuevos nexos que cosa es acomodación o asimilación si son nuevos nuevos contenidos asimilación esa es asimilación esa es la respuesta asimilación ¿ya? dos el conjunto de esquemas mentales en un periodo de tiempo de existencia del sujeto forma una una etapa o un estadio ya también se le conoce como las etapas del desarrollo ya dos la tres la permanencia de la imagen perceptual o sea la permanencia del objeto por un niño nos indica que es que está en la etapa ¿en qué etapa? operatorio por operatorio ¿en qué etapa se da la permanencia del objeto? operatorio no ¿en qué etapa se da? sensorio motriz claro pues si acá lo dijimos que es una característica principal importante permanencia del objeto ¿ya? entonces eso es la sensu 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 motriz el salto cualitativo del estadio sensu motriz al siguiente nivel lo marca ¿qué cosa? el desarrollo del lenguaje que es la última etapa del desarrollo de la etapa sensorio motriz ¿ya? muy bien Nicol cinco los niños D se encuentran en el estadio preoperatorio habla lúcete ahí de dos a siete de dos a siete claro a eso se le llama preoperatorio de dos a siete añitos que se divide en dos subetapas simbólica y lo que es la intuitiva ¿ya? vamos con la número seis ¿no? seis el niño es capaz de armar un rompecabezas de veinte piezas ¿se encuentra en qué etapa? ¿quién puede hacer operaciones operatorio concreto operatorio ¿quién puede hacer operaciones en doble dirección? o sea ¿quién tiene pensamiento reversible? así como lo desarma también lo arma motriz ¿en esta etapa ya puede hacer eso? ¿operatorio concreto? ¿operatorio ya? acá todavía está en el subestadío intuitivo es irreversible o sea acá todavía no se puede dar en cambio acá profe ya es reversible no olvides eso la reversibilidad ocurre en la etapa del estadio de operatorio con concreto ¿dónde estamos? entonces acá sería la respuesta la C ¿ya? operatorio concreto 6 la C 7 si establecemos una relación entre los estadios de Piedad y los grados de educación básica regular del estado peruano diríamos que no guardan relación guarda relación es significativo no es participante es el punto de quiebre ¿qué diríamos? guarda relación o no guarda relación sí guarda relación porque sí se ha establecido el criterio ¿no? de cómo se debe de desarrollar ¿no? la educación básica regular ¿no? sí guarda relación con la teoría ¿no? porque para cada etapa hay un desarrollo claro 8 un indicador de la proximidad del estadio operatorio concreto es la ¿cuál? no olvides la claro la seriación ¿qué cosa era la seriación? ay ya profe la seriación era organizar un patrón ¿no? patrones claro esa es la seria seriación ¿no? vamos con la número 9 la presencia de la conservación de la masa el peso y volumen es propio del estadio ¿quién hace ya la conservación de la sustancia? si en esta etapa del de la etapa intuitiva era solamente centrarse en una característica en esta etapa del operatorio concreto ya se conserva la sustancia por ejemplo acá ya no puedes estafar a tu hermanito o sea que si tú vas con tus dos monedas de tus dos intis ¿ya? y tu hermanito tiene una moneda ¿no? de dos soles o de cinco soles no te va a cambiar te va a decir que te va a engañar a otra ¿no? entonces en esta etapa la conservación es propio del operatorio concreto diez el pensamiento hipotético deductivo es propio del estadio ya pues está facilito ¿no? ¿cuál es la diez? ¿cuál es la diez? muy bien operatorio formal claro hipotético deductivo entonces comenzar de una hipótesis y luego hacer deducciones ¿no? eso es propio ya de alguien que está en tu edad operación formal formal viene de forma ¿no? de abstracción once la educación secundaria coincide con el estadio operatorio la educación secundaria ¿con qué estadio? formal claro esa es la formal excelente formal profesor esa es la respuesta doce la educación inicial está diseñada para estimular el estadio inicial motriz motriz es inicial la de iniciales motriz preoperatorio preoperatorio porque la inicial es más o menos en esa etapa de dos a siete años ya la niñez ya es primaria ya eso ya no es educación inicial claro trece la presencia del cuco expresa el pensamiento en el niño ¿qué cosa? fantasioso sí pues es el recontra fantasía la sé catorce cuando cargas a un niño y te quiere introducir sus dedos por los ojos ya a ver cuántos cuántos la boca muestra muestra que se encuentra en el estadio motriz ¿en qué estadio? en motriz porque está experimentando a través de los sentidos tu boca tu rostro etcétera quince cuando el niño nos acosa con los por qué se encuentra en qué estadio intuitivo animista intuitivo y está entre sí pues está más en el intuitivo que el animista ¿no? sí porque es de cuatro a siete años en esa etapa donde comienzan a hacerse pues un conjunto de preguntas ya gente ustedes mismos son por lo que resta un abrazo para cada uno de ustedes eso ha sido la lección de hoy en torno a las gracias profesor igualmente estamos reencontrando en otra ocasión ya profesor no se olvide las diapositivas por favor porque si no le voy a mirar chao muchachos nos vemos gracias maestro pedro gracias profesor cuídense chao chicos chao 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 Gracias.